Calabro. Dirigirme usted en el marco de la causa número tal del registro de este juzgado a cargo del doctor Julián Ercolini a fin de solicitarle se sirva a aportar con carácter urgente los registros de video en los que se plasmen las entrevistas llevadas a cabo por Javier Milei desde el 7 de octubre de este año al 11 de octubre inclusive. Bueno, etcétera. Después lo firma la secretaria federal Julia Sosa. Dice creo que sí, está un poco borrosa la fotocopia. Pero bueno, le cuento con qué tiene que ver esto. Tiene que ver con el avance de la causa que le inició el presidente de la nación, Javier Milei, por presunta intimidación pública. Por lo del dólar. Claro, claro. Ahora llegó el oficio a todos los canales que están preparando a destajo el material de todo lo dicho por Javier Milei entre el 7 y el 11 de octubre. Y bueno, tienen que laburar para el oficio del juez Ercolini. Recordemos que Milei está imputado en esta causa, es así, ¿no? Sí, claro. El fiscal del CAP, Franco Picardi lo imputó. Exactamente. Así que bueno, nada. Están laburando para la justicia federal en este momento en el departamento de legales de los canales de televisión. Cosas que ocurren, Lanata. ¿Qué quiere que le diga? El país incendia y nos ocupamos de esto. Pero bueno, en fin. Y otra cosa es que no hubo acuerdo con el tema de las medidas de fuerza del sindicato Satsaid. Y entonces, claro, ha informado el sindicato que va a continuar con las medidas de fuerza, son paros de dos horas por turno, sorpresivos e itinerantes, diría. Esto negra viene a cuento de lo que me preguntabas el otro día, no son a la misma hora en todos los canales. Y bueno, la continuidad del paro, o de las medidas de fuerza, así lo llaman, es hoy, mañana y pasado. Es decir, viernes, sábado y domingo. Así que bueno, veremos qué pasa. Qué lindo lo que me cuenta. Ah, sí, claro. Claro, Lanata. Téngalo en cuenta porque bueno, usted sabe que por un lado está trabajando el personal jerárquico, por otro lado no se están haciendo horas extra, con lo cual están muy complicados los programas que salen grabados este fin de semana. De hecho, le cuento que en América se levantó intratable, que va en vivo, no va grabado, pero ya lo levantaron porque, bueno, tienen miedo de citar esa legión de 25 personas para no poder hacerlo, porque no están seguros de tener capacidad operativa en ese contexto. Así que téngalo en cuenta, usted para el domingo, también se lo digo por las dudas. Averigüe, Lanata, averigüe. Hablando de usted, Lanata... No, me puso primero. Y sí, y sí, Lanata, obvio. Sigue siendo tendencia, Lanata. ¿Qué pasó? Sí, es mío. ¿Qué pasó? Todavía hoy. Creo que estaba quinto hasta hace cinco minutos. Pero, exactamente. Ayer estuvo primero, le diría que... ¿Qué hiciste, Lanata? Horas, horas. ¿Qué hizo, Lanata? Estuvo divertida. A mí me divirtió toda la historia. Quinto en las tendencias de Twitter. Vio, quinto. Vio, bueno, lástima que no tiró títulos, Lanata. ¿Cómo que no tiró títulos? Lástima que no ha dicho nada que haya rebotado. Dije una barbaridad, cara de otra. Sí, sí. Hasta lo retuiteó a Aníbal Fernández, Lanata. Ah, bueno. Bueno, listo, chicos. Cierren todo. Sí, no creí tener vida. En un momento vi un retuit de un corte de su entrevista en la cuenta oficial de Aníbal Fernández. No es la parte en la que usted dice que le llegaron los saludos de Aníbal a través de Buñaski. No, es la parte en la que habla de Miley y dice que no lo votaría. Así que, bueno, imagínese cómo estaban las campañas ayer. Usted casi, Lanata, que el Banco no salaba ayer. Ahora, es terrible. No se puede hablar de nada si uno no termina vinculado a alguna cosa. Sí, pero le extraña, Lanata. Se terminó la metáfora, se terminó todo. Sí, metáfora. Usted no puede. Nosotros podemos hablar lo que queramos. Claro. Ese es el problema. Hágase cargo de su estelaridad, Lanata. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, hice unos cortes breves. Por supuesto que no voy a abordar la parte política en profundidad porque esta es una columna de espectáculos. Pero arranco por el principio. Esto lo llamé así, Lanata. Los momentos virales de Lanata en Argenzuela con Jorge Real son los que más han circulado. Bueno, algunos. Otros son una edición mía. Usted sabe que yo tengo lo mío. Tengo mis facturas para pasarle. Bien. Arrancamos por el principio. Esto le diría que fue lo primero que se viralizó porque fue lo primero que dijo. Antes del corte, Lanata explica su presencia en C5N. A ver. Jorge, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Todo bien. Bien. Mirá el quilombo que habrá, que estoy yo acá. Lo mismo digo yo. Ahí está. La puerta que se abrió, se abrió en el tiempo y espacio para que estemos charlando y vos en la pantalla de C5N. Y sí, Lanata. Y sí. Bueno, la verdad, es un indicador de quilombo su presencia. Bueno, lo segundo que se viralizó es esto mismo que fue replicado por Aníbal Fernández. ¿El guado de Pedro lo habrá replicado? No sé. La remisería no la chequeé, pero le digo que estaban todos a full ilusionados con esta definición. Así que, bueno, la vamos a escuchar por si se la perdieron. Escúchese. Recién dijiste, bueno, no, tu límite es mi ley. Digo, vos no lo votarías a mi ley. No te digo a quién votás. Digo, tu voto no iría a mi ley. No, yo no votaría a mi ley. A ver. Uno frente al Barotás tiene tres opciones. Sí. No dos. Vos podés votar a Maza, podés votar a mi ley o podés votar en blanco. Sí. Bueno, alguna de esas tres opciones tomaría. Sí, te quedan dos nada más. Bueno, ahí estaba. Quiero precisar algo más, Lanata, porque... No, 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 pero me parece importante que... Están diciendo que voy a votar a Maza. No, no. Bueno, yo le digo lo que dice. No, hay tres opciones. Bueno. No dije que voy a votar a Maza. No, yo tampoco lo leí así, pero vio que a veces hay intenciones para forzar de exito. No, bueno, está bien, pero escuchen lo que digo. Yo estoy diciendo, uno puede votar a mi ley, puede votar a Maza o puede votar en blanco. Punto. O sea, alguna de las tres tomaré. Va a votar en blanco, Lanata. No voy a decir nada. Aún no lo decidiste. Aún no lo decidí. Entonces está entre Maza y el voto en blanco. Exacto. Ay, me deprimió más que ayer, Lanata. Pero bueno, está bien. El voto es libre, es obligatorio y secreto. Vamos a poner un manto de piedad. ¿Le parece? Bien. Bien. Sigo. Esto ya lo tomé a título personal, Lanata. No me gustan los plazos que usted maneja, Lanata. Bueno. No, no me gusta. Pero ¿cuántos años voy a estar? No, no me gusta, Lanata. Y de aquí a la eternidad tendría que haber dicho, Lanata. No, pero no me quiero pasar la vida. No, no, pero ¿qué es esto? ¿Un yogur? ¿Que usted le pone fecha de vencimiento? No, Lanata. Usted es un disgusto tras otro, le digo. Igual a mí no me pueden tomar en serio cuando yo digo estas cosas. No, la verdad que no. Porque ya dije que era el último año de PPT, 10 veces. Sí, eso es cierto. Sí, sí, sí. O sea, no me crean, no me crean. En realidad, no sé por qué me preguntan eso. No me tienen que preguntar más. ¿Y por qué usted no? Porque no me puede. Pero usted es grande, Lanata. O sea, la culpa es de Real que le pregunta. No, no me pueden tomar en serio. Ah, bueno, bueno, bueno. Ese título me gustó, ¿ve? Ese título es lindo para Exitoína. Escuche, escúchese, Lanata. Repudio lo que dijo, ¿eh? Esto lo repudio. ¿Cómo te ves vos? Yo me veo laburando en los medios por un tiempo más y después tratando de escribir tranquilo. Pero yo calculo que cuatro o cinco años más voy a estar por acá. ¿Cuatro o cinco años? Lanata, ¿qué hacemos con cuatro o cinco años? Y bueno, cuatro o cinco años tengo casi 70. Lanata, tengo cuotas comprometidas hasta el 2040. ¿Cuándo termina la secundaria, Nina? No, bueno, todo lo que estoy pagando en cuotas. Sí, lo voy a hacer por vos, Barbaro. Déjeme pagar dos cinco o seis pasajes a Londres, por favor. Sí, claro. Es caladura. Nada, esto todo mal. Y después, para cerrar, Lanata... No, sí, hasta acá le diría bufleto mal. Pero diga, diga que viene... Iba a decir la reivindicación. Sí, la reivindicación, Lanata, porque debo reconocer que el número lo acompañó Lanata. Y en definitiva, de esto vivimos, ¿no? Ah, esto era para ustedes. Tomá, tomá. Ahí está. Escuche. Marcó. Jorge, no te quiero molestar más. De verdad, te quiero agradecer mucho la nota. Tenía ganas de hablar con vos. Verte en la pantalla de C5N es bárbaro. La verdad que es muy bueno. Me pareció buenísimo aparecer acá. A mí también me pareció buenísimo. Además, la verdad, el número fue alto, mucha gente mirando. Así que, nada. Agradecer. No bajaste el rating, como te dijo hoy Marina Calabró, porque me dijeron que te apuró el aire. Ah, bueno, está bien. Si marcó, si marcó, está todo bien. Quedate tranquilo. Marcó muy bien. Así que mañana, refregáselo a Marina en la radio. Jorge, abrazo enorme, como siempre. Un abrazo. Ahí estaba, Lanata. Bueno, le completo con la información del rating. Ayer, Argenzuela lideró entre los programas de las señales de noticias. Quedó primero en la general del rating, desbancando a Jonito y su más realidad. Ayer, Jonito sin Jonito, hizo 3.7 de promedio. Y el pico que yo vi fue de 4.7, que estaba segundo en la general de todas las señales abiertas y todas las news. Es decir... En medio de la tarde, además. Sí, estaba detrás de la turca de Telefe. Venía primero la turca de Telefe y después la nata con Rial. Es decir, ¿qué cosa? Le dimos pelea a la turca. Le dieron pelea a la turca. Le dieron pelea a la turca. ¿A quién pudiera? Sí, quién pudiera, la nata. Así que bueno, este fue el paso de Rial, digo de la nata, por el programa de Rial, Argenzuela. Bien. Hablando de Rial, Rial elogia a Bebrito y tapa con diarios a Flor de la V. Sí, el bueno, el bueno de Jorge. Pero cuando uno no sabe, ¿habrá sido voluntad de elogio o habrá sido voluntad de crítica? Yo le traje el corte, espere que le voy a precisar. El corte fue en el programa Después de la Tormenta, conducido por Matías Castañeda y María del Mar Ramón, que entiendo es la pareja de Jorge Rial. Y bueno, le preguntaron por quiénes marcan la agenda en el espectáculo, quién es el gran referente, como lo fue él. Él dice que ya no lo es por autoexclusión, vamos a decir. Y bueno, el elogio a Bebrito es total. Pero la crítica a Florencia es explícita. Escúchela, Natán. Bueno. Ah, claro, no está más. Ángel es el más pesado y el mejor, el que concentra todo, es Ángel de Brito. ¿Sí? Sí, hoy es el que toma un poco la posta de lo que éramos nosotros los intrusos. En una época intrusos decían que era negro y era negro. Era negro, sí. Y no importaba si era blanco, si era gris, no importaba. Hoy Ángel logró eso, porque nos perdió intrusos. Como que tiene la centralidad ahora Lambe. Lo que dice Lambe es cierto. No importa si es verdad o no es verdad. Hay una certeza que te lo da el programa. Son los herederos, o sea, siguen la línea que tuvo intrusos durante 20 años, que, bueno, perdió nada más. Bueno. En fin, la nata. Si quiere agregamos algo, pero bueno. No, ya no hace falta. No, no hace falta. La verdad que no hace falta. Llamar al enterrador, nada más. No, no. Sí, un poquito sí. La verdad que, bueno, veremos si contesta, Flor de la V, más allá de que, bueno, uno entiende intrusos. No, 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 no. Me parece que hay rivales, por no decir enemigos, que prefiero omitir, ¿no? Y quizá hasta haga bien. Pero, bueno, sí, claro, también es entendible el lado de Jorge, que son 20 años de construcción de una marca. Y, bueno, después los que vienen detrás son mirados ahí, medio de cote. Yo también los miraría con... No, iba a usar un calificativo. Me lo voy a ahorrar porque es un quilombete entre ellos, la nata. Y estoy siempre metida en la interna ajena. ¿Para qué se va a sumar ese quilombo? Pero, por supuesto, y hablamos... Sí, diga, diga, diga. No, 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 me llama la atención que ahora Marce está a full con Sergio. Sí, sí. Solo ahora, recién ahora. Qué sorpresa. Ay, bueno, ha estado a full con un montón. Sí, eso también es cierto. Ahora tocó Sergio. Sí, eso es cierto. Cuando la nata tiene razón... Y no, Fátima tuvo Millet y le puso el micrófono. ¿Qué pasó? Sí, no, bueno. Bueno, pero ahora juega en la casa. El micrófono se lo puso medio de casualidad porque nadie esperaba que apareciera Millet esa noche. Pero seguramente usted recordará, Buflet, que hemos comentado en este espacio antes del lanzamiento del Bailando 2023 que estaba previsto que pasaran por allí todos los candidatos. Sí. ¿Se acuerda que dijimos qué divertido? Usted lo dijo acá. Sí, claro, pero... Van a estar todos. Sí, pero yo... Miriam Bregman. Miriam Bregman. Iba a estar... Y sí. Iba a estar del Caño, Schiaretti, con Córdoba, que estaba servido. Córdoba, Córdoba. Sí. ¿Miley? Era lindo, era lindo Schiaretti, ¿eh? Y Millet también. Y Millet es vistoso, Millet es vistoso. Podría haber llamado al imitador de PPT, Iván Ramírez, que es genial. Ah, y es bárbaro Iván Ramírez. Sí. ¿Usted se le hubiera prestado la nata? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, no se les ocurrió, evidentemente. No, por ahora no. ¿Pero está todo el domingo en PPT? Bueno, pero tampoco podemos estar mirando la tele 24 por 24, 7 sobre 7. Yo sí, pero ellos no. Bien, le cuento. Esta promesa de tener a todos los imitadores quedó un poco trunca porque, bueno, hasta el momento en que eran 5 no había aparecido nadie y ahora que ya quedan 2, hasta ahora, el martes pasado, quien apareció es Sergio en la pista del Bailando, ¿no? Y bueno, usted me preguntará, ¿quién hace de Sergio Massa? ¿Quién hace de Sergio Massa? Sí, muy bien. ¿Qué pregunta la nata, eh? Diga que viene preparado. Es Roberto Peña quien encarnara a Francisco de Narváez. Es excelente. ¿Se acuerda de la Lica Alicate? Sí, claro. ¿Y quien le hizo ganar las elecciones a Narváez, dice usted? Dicho así, sí. Ah. Sí. No, porque lo hizo humano, simpático. Queremos quererte, hace la sete, no sé bien cómo era, pero era ese juego de palabras. Era genial. Era genial. Peña genial. Sí, sí, era divertido, la verdad que sí. Entonces yo dije, no, no puede ser, seguro que mi ley está al caer. Claro. Seguro que no fue ni miércoles, ni jueves, será hoy viernes, bufleto, será la semana que viene. Sí. Bueno, averigüé. ¿Y? Del riñón de la flía me dijeron, mira, tuvimos algunos inconvenientes porque lo iba a hacer Freddy Villarreal, pero Freddy no se siente del todo seguro, dice que no le encuentra la vuelta a mi ley, que no, no, no le es orgánico, que no le sale como le gustaría que le saliera. Entonces, es como que se nos frustró. Entonces yo digo, pero qué raro que no hayan llamado, por ejemplo, a Claudio Rico. Claro. Que es una figura de América, que está en polémica en el bar, que hace a mi ley. Hace muy bueno también. Es excelente, Claudio Rico. Entonces estuve averiguando y me dijeron, mira, lo que sabemos es que hubo una charla con Rico. De hecho, yo me acuerdo que Claudio Rico estuvo en el primer programa del Bailando y a mí me dijeron que en ese contexto, está bien, contexto debut, uno tiene un montón de cosas en la cabeza, pero en ese contexto habló con Marcelo y con el chato y le dijeron, prepará mi ley. Esto a mí me lo cuenta gente que estaba ahí, prepará mi ley, un tipo que ya lo tiene a mi ley. Entonces era uno más uno, dos. Bueno, ¿a usted lo llamaron? No. Ah, no, a mí tampoco y a Claudio Rico estaría en condiciones de afirmarle que tampoco. Y me quedó Sergio, digamos. Y me quedó, bueno, está bien. No tendrían el teléfono. Sí, pero si no atiende el teléfono Rico, cuando no lo llaman. Claro, para mí es eso. Para mí, sí, cuando no lo llaman. Si no lo atiende cuando no lo llaman. Sí, es cierto. No, igualmente todavía podría parecer, a mí lo que me dicen que hay una dificultad, que es que primero hay que hacer los moldes para las máscaras y después encargar las máscaras, que tienen por lo menos 10 días de delay entre el encargo y... Esto es cierto. Bueno, vio que yo averigüé, no es que me tiro a hablar de lo que no entiendo. Esto y contémosle a la gente. Sí. En poner las máscaras se tarda entre dos y tres horas. Por eso. Solo en poner cada máscara. Sentado en maquillaje, sí. Sentado en maquillaje. Y después para sacártela hay casi una hora más. Sí, sí. Y eso, bueno, más allá de que ahora hay elementos que no son tóxicos, por supuesto, los pegamentos ya no son como los de antes, que realmente las pieles sufrían mucho. Yo me acuerdo de la época de las mil y una. O sea, sí, sufrían mucho, pero vio que ahora Fátima, por ejemplo, se cuida muchísimo la piel. Uno la ve siempre como brillosa, pero son las cremas que usa por el efecto negativo de las máscaras sobre la piel. Sí, sí. Bueno, volviendo con esto, me dicen, mira, Rico, si lo llamaran hoy, necesita 10 días para prepararlo. Con lo cual, y tampoco es que lo llamaron, no estoy diciendo que lo llamaron. Así que, bueno, por ahora... Con lo cual se termina la elección, por favor. Y bueno, no podemos estar en todo. Lo cierto es que le contaba, apareció Sergio en la pista de Showmark. Y lo rompieron todo, me imagino. Usted dice que fueron incisivos, implacables. Sí, usted lo imagina a Marce diciendo, inflación al cierto cuarenta. Hagan algo, hagan algo. Como tuiteaba. Si quiere, yo le traje un poquitito. Usted me dice si lo ve incisivo o lo ve amistoso. Escucha. Felicitaciones, tremenda, primera vuelta. A vos. Ay, te pide tanto. Felicitarte porque mirá lo que sos. Con vos la gente está más alegre. Gracias. Me lo diría. Más alegre. Más agradecido que nunca. Porque la gente está más atenta. Está más aliviada. Saben que soy un candidato sano. Porque vengo de más a madre. Ahí está. Bueno, es gracioso, Peña. Digamos todo. Pero los centros, los centros. Si faltaba algún centro, la nata. Usted sabe que ahí tenemos a Mami Mo. Claro. Claro. Y no nos íbamos a perder la oportunidad de que Moria Kazan salude a su yerno de electo. Claro. A ver. No le ha ido a saludar a Moria. No, quiero Mamamo. Mami Mo. Mami Mo. Es un amor, la verdad. Gracias, Mazamadre, Sergei, como te quiero. Yo a vos. Te felicito por la excelente performance, mi amor. Gracias. Ahora hay que trabajar más para ocupar el sillón de Rivadavia. Estar en la Casa Rosada por la bandera y por la unión de todos los argentinos. Por supuesto. Ahora a trabajar, mi amor, eh. Con tranquilidad. Con tranquilidad. Con tranquilidad. Hasta ahora ha trabajado mucho, ahora más todavía. Por eso estoy en un tono más abajo. Ahí está, bueno. Casi que no nos quedó centro por tirarle y lo despedimos como se lo merece, ¿no? Por supuesto, le damos la oportunidad, Sergio, de hablarle a los argentinos, la nata. A ver. Bueno, quiero estar al lado de la señora en su casa. Porque la señora, cuando hace ñoqui, ¿qué hace? Amasa. ¿Entendés? Claro. Quiero decirles a todos que vamos a estar trabajando. ¿Sabés qué me decía la gente de mi equipo? ¿Qué? Andá a verlo a Marce, que tiene un montón de votos. Le digo, bueno, por ahí lo sumamos. Y sí. Ya está sumado. No son votos, son votos. Mirá lo que me encanta. Bueno, gracias, gracias. Después le dijo, che, tenés que venir a comer a casa. Marcelo le dijo hace rato que no me invitás. Venite cuando quieras, con Vale te esperamos. Antes me invitabas a los asados, le dije. Sí, 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 de verdad. Ah, usted también estuvo atento a Sergei, a Sergei. Bueno, me encanta. Usted vio, vamos buscando adhesiones donde podamos. Y Marce, Marce, ya tomó posición la nata. Esto es lindo. Y hablando de Marce, le voy a poner algo que no está en el sumario, pero ¿se acuerda que ayer hablamos de la renuncia de Zaira Nara al streaming del Bailando? Sí, sí. ¿Se acuerda que comentamos este episodio de la cual fue, o del cual, mejor dicho, fue protagonista involuntaria Charlotte Canigia? Porque Coti, otra de las participantes, una ex gran hermano, dijo, le dijo a Charlotte, si yo te quisiera hundir diría lo que dijiste de Wanda y Zaira. Y había dicho algo que era una barbaridad, la verdad, algo que habían accedido a donde estaban, en el bailando, a fuerza de una práctica sexual. Favores. Ahí está, eso. Chu, esto, ¿no? Sí, sexo oral. Ahí está, ahí está, perfecto, sí. Bueno, la verdad es que nosotros, humildemente, la nata, y me hago cargo, y usted ayer sostuvo también esta posición, entendimos que Zaira en este contexto renunciara, la verdad es que no me parece que tenga nada de gracioso, no me parece que sea una herramienta para hacer humor, hablar de esta cuestión vinculada a presuntas cuestiones de la intimidad de terceros, que además están dichas de manera absolutamente peyorativa y descalificante, porque están asociadas a ocupar lugares en los medios, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí no me quedaba dudas de que esto, bueno, uno puede decir, Zaira sobre reaccionó, o podría haberlo charlado, listo. Decidió irse, para mí estuvo bien, porque que alguien sostenga una posición, no quiero exagerar, pero vamos a decir, de dignidad, es respetable. No, para amar se fue un chiste, era un chiste, la nata, les juro, no lo podía creer, no lo podía creer, esto a uno le puede pasar en un vivo. Decís que la entendés y pedíle disculpas como cabeza del programa, no, la culpa es de Zaira Nara, la nata, usted no entendió nada, escuche. ¿Qué pasó? ¿Sabía algo, Ángel? Sí, 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 me enteré por el tuit, porque a ninguno nos ha escribido, Zaira, me parece un poco una sobre reacción a lo que diga un participante, o un chico que está ahí arriba. Pero, perdón, esto tiene que ver con lo que pasó con Charlotte. ¿Por lo de los pitos? Sí, claro, por Chupapito. No, pero, perdón, pero de verdad que un chiste como ese, como ese, lleva esto, me parece hasta increíble, realmente me parece increíble que Zaira, que es una mina inteligente, absolutamente sensible para tomar en serio una cosa que se dice ayer acá, es como que, no sé, no puedo creerlo. Pero, realmente no puedo creer que eso sea serio, que eso es en serio, lo de anoche no fue en serio, pero eso calculo que, no sé, se debe haber levantado, no sé, porque no durmió bien. Este show modifica a la gente, hay algo en este show que le pasa a la gente que enloquece. Me parece tremendo, tremendo decir eso, la queremos mucho a Zaira, me encanta, me parece una divina, una mujer divina. A ver, hace cualquier chiste, tipo, hace chiste mío y me puede decir que yo, sí, me como, no sé, lo que quieran. Bueno. No me parece, no me parece que este programa lleve a decir esto como un, no continuaré parte del programa. Y jamás, si me quedé, participantes de este espacio me hacen injuriado, injuriado. Bueno, la verdad, ya quedó claro, la culpa de todo la tiene Zaira Nara, que, no sé, que no tiene humor o que no es lo suficientemente inteligente. Pero no era chiste. ¿Pero cómo va a ser chiste? Nada es chiste en todo esto. Pero yo tengo una hija mujer. No, pero aparte no lo dijo en un contexto de chiste. No, no. Porque eso puede ser un chiste en un contexto de chiste. Sí, entre amigos, donde hay confianza. Pero claro, pero no en el contexto en el que se dijo. No, porque se dijo, yo, si te quisieron dir, diría que vos dijiste. Claro, claro. Como dándole gravedad a lo que supuestamente dijo. Si ya no lo dijo, lo dijo en privado, no lo estoy justificando, pero expuesto en un programa masivo. La verdad, bueno, Lanata, Marce dice que Zaira está equivocada. Zaira se fue, punto de todo esto. Sí, sí, claro, claro. Por supuesto que comparto con Ángel que lo podrían haber arreglado. Pero de ahí, a que tenga razón Tinelli, en mi mildísima mirada, no creí tener vida, Lanata, parezco. Sí, señor, por supuesto. Le voy a contar una cosita muy breve. Antes felicitamos a la gente de Mandarina Contenidos porque ayer, el amor después del amor, la payopic sobre la vida de Fito Paez, ganó como mejor serie del año en los premios Rolling Stone en España. Así que estaban chochos, chochos, chochos. Se vienen los ProDU ahora, donde también tienen montones de nominaciones. Así que felicitaciones al equipo creativo de Mandarina Contenidos. Muy bien. Y una cosa más. ¿Le llegaron los pasajes, Lanata? No, todavía no, pero apartemente está todo bien. Vamos, Lanata, rumbo a Miami. Debrito todavía no. Lanata, a mí no me llegaron todavía. No, pero ya te van a llegar. Vos vas en micro, lo único. Ah, bueno, bueno, bueno. El estrecho de Darien le toca al usar. ¿Sabe qué? No me provoque porque le voy en micro, ¿eh? Y después voy a las 12 de la noche a golpearle la puerta a la habitación del hotel a pedirle el frigobar, ¿eh? ¿La Nata le quedó algo ahí? No, estoy con él, va. La Nata, hágase cargo de mí. Como un pequeño retoño debería ser. Me mandaré contigo bien. Está bien. Alfaena va, Lanata, le cuento por las dudas. Después me pasa el número. Bueno, muy bien. Debrito todavía no firmó. Con suerte, miércoles o jueves están negociando. Pero va a estar, ¿o no? Ay, Lanata. Igual está nominado, digamos. Podrían invitarlo como... No, pero no sabemos si está nominado. No sabemos si está nominado. ¿Usted sabe? O usted sabe. Ah, no sabemos si está nominado. No, no sabemos si está nominado. No, nosotros inventamos la terna mejor programa de espectáculos internacional latino, que dijimos intrusos, lam, socios, los borrachos de... Desde el deseo. Lo noto desde el deseo. Desde el deseo, claro. Y de la envidia. Y por supuesto. Como siempre. Bueno, usted puede colar en revelación, Barbano. No pierda la esperanza. No pierda la esperanza. Que ahí le van a tener que mandar el pasaje. En colectivo. Muy bien. Y le dedico esta columna de ratings al gran Alcides, la nata. ¿Quién es? No la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Porque hoy me escribió y me dijo que es fan del espacio de los ratings de la nata. Ah, lo matamos con abrazo. Lista blanca, por supuesto. Alcides, adorado. Bien. Bailando la nata, lo más visto de América. 7.1. Ayer muy bien. Ah, subió un poquito. Ayer subió, subió, subió. Bueno, me encanta que el escándalo siempre nos garpa. Dígamelo a mí que hemos vivido de esto tanto tiempo. Lo segundo más visto, LAM con 5.1, numerazo. Muy bien. Hay cuartos de 5.8. Qué número. El pico arriba de 6, por lo que estoy viendo en la planilla. Así que muy bien. Lo tercero, intrusos, con 3.3. Noche al dente, 2.8. Ayer con el cone. Me parece que estás de vacaciones, Ferdente. Ayer María Elena me dijo eso. ¿Y el cone quién es? El cone de Gran Hermano, el ex de Coti. Sí, ya se... No, Ferdente. Coti. No, esto fue un error. No, por ahí. Bueno, sí. Si usted me pregunta a mí, pero vio que... Pero venía de Valeria Lynch. Mariano Martínez de Ataque 77. Grandes estrellas. Sí, Lali Espósito, Chinas Suárez, Pampitas. Bueno, se hace lo que se puede. Igual adoramos al cone. No sé, estamos al lado de Coti, me parece. ¿Quién es el cone? No importa, no importa. El ex. Si lo conociera, lo adoraría. El ex de Coti. El ex... Sí. No, no, no sé si lo adoramos. No, no. Estamos al lado de ella, por las dudas. Bien. Un programa a la medida de tu talento. Estoy segura. Ojalá que sea el retador, que es un formato lindo que Cuarzo quiere para vos. Otro día se lo cuento. A la Barbarosa 3.9, Arielito en su salsa 5.6. Le cuento que hoy terminó Domán, así que el lunes veremos con qué número se despidió. Se despidió con fanfarria, con unas zapatillas. ¿Y ahora de dónde va a volver a irse? Y ahora se tiene que volver a ir, pero de net. De net TV. Claro, claro. La semana que viene le voy a traer novedades. Con tres puntos se despidió. Tres puntos, Macaya. Tres puntos. Es un numerazo, tres puntos. Barbarosa 3.9, el 3. Sí, claro. Y por varios minutos estuvo arriba de Telefe. No, no, se deben haber arrepentido. Igual Carmen va a ser suceso, no digo que no, Lanata. Le cuento que en Telefe, Georgina va a arrancar justo el lunes con el casting en vivo de posibles, probables participantes de Gran Hermano. Ah, le tira con un bazooka. Le tira con... Sí, y con Santiago del Modo, dando precisión. Está bien, que compitan. Compiten, está bien, es legítimo. Telefe no te regala ni la chapita. Y me parece que es correcto, diría Susana. Socios del espectáculo 3.6, entregan un cuarto de 4.3. Así que, suceso, mis chicos. Se destacan en la planilla del 13. Porque fíjese, pasa platos en la tarde del 13, hace 3.2. Poco correctos en la tarde del 13, hace 3.2. Hacer 3.6 a las 10.40 vale mucho más que hacer 3. Sí, Lanata. Y sí, esto es objetivo. Va más allá del cariño, más allá. Yendo al podio, Lanata, no va a salir más los jueves Got Talent. ¿Por qué? Porque me dijeron que... ¿Por qué jueves? ¿Por qué el jueves? Claro, ¿por qué los jueves? No salen ni jueves ni viernes. Se acuerda que antes iba de lunes a jueves más domingo. Claro. Ahora va a ir de lunes a miércoles más domingo. ¿Por qué? Porque con lo que tienen grabado, ya está terminado, llegaban muy justitos al balotage. Y no querían que la final les coincidiera con el domingo del balotage. Entonces lo están tratando de estirar, quitándole una edición semanal. Así tira una semana más. Exactamente, Barbano. Lo ha dicho. Perfecto. Traicionada, o sea, no estuvo Got Talent, la turca de Telefe quedó primera, la de la noche, traicionada, con 9.8. Segundo, los ocho escalones de los tres millones, que estuvo Macaya ayer. Y usted estuvo. Sí, sí, también, sí. ¿Quién estuvo? Estuvo Nicoleta, Carmenza, Macaya, estuve yo y no me acuerdo a quién tenía al lado. ¿Por qué me olvidé? Y porque estoy mal. Pic. Pic, porque me olvidé quién era, pero alguna figura rutilante. Bien, tercero, Telefe Noticias, con 8.2. Cuarto, Todo por mi hogar, con 7.2. Quintos, El Bailando y el noticiero de la gente, con 7.1. Sexto, Telenoche, con 6.8. Los séptimos fueron Mediodía Noticias, Cortá por lo sano y ahora caigo, todos con 6.1. Octavo, Llamas del Destino, con 5.9. Noveno, Eda y Sercán, con 5.8. Y décimo, Arielito, en su salsa, con 5.6. Yendo a las news, la nata, ya le dije que lideró a Argenzuela, la nata en C5N, con 3.7. Después me tiene que contar cuándo defina entre Massa y el voto en blanco la nata porque me quedé preocupada. Por favor, se lo pido, me lo tiene que contar, me quiero enterar antes que la gente de C5N y que Aníbal Fernández. Por favor, le pido. Segundo, quedó más realidad, con Lucas Morando. Ayer no estuvo Yonito porque estaba un poco averiadito. Un orzuelo, una cosita que lo tiene a mal... Sí, sí. Un orzuelito tiene Yonito. Pero igual van, corre bien los trapos Lucas Morando. 3.5. 3.5 empatando con el noticiero de Feynman, que también hizo 3.5, por eso empataron justamente. Le mando un beso gigante a Guadalupe Vázquez, que ayer fue patoteada al aire por Giacobiti. Repudio. Repudio a Giacobiti. Repudio. Un saludo para ella. No son las formas, no son las formas, Giacobiti. Están todos nerviosos, están todos... Y esta percepción de estar en off-site, ¿no? Sí. Que hace que uno cometa errores de torpeza absoluta, como la de Giacobiti con Guadalupe Vázquez, que le hizo un planteo que tenía que ver con la puesta a disposición de recursos de la UBA en la campaña de Lustó. Entendió que le hablaba de fondos, no sé qué mambo se hizo. La empezó a patotear, amenazarla a conservar a la justicia. No. En un tono inaceptable. Bájense del poni. Bájense del poni. La verdad que no se hacen un favor. Horrible. Solidaridad absoluta con Guadalupe Vázquez. Cuartos. El diario de C5N, que vino después de Real y le vino bien a Daniela Ballester. Igual siempre mide bien. El segmento de las 6 de la mañana de TN con Roxy y Lape. Basta Babi, que vino detrás del pelado Trebuch, que quedó muy alto con Milley. Entonces le vino bien. Y el gato silvestre, todos ellos midieron 3.3. Quinto, la cruel verdad, así se dice, con el pelado Trebuch, con Esteban Trebuch, que promedió 3.2 con Milley y todo el ruido que se generó alrededor de la nota, que iba creciendo a medida que iba pasando la nota. En vez de caerse, crecía porque, bueno, era como una cosa de correrse la bola en redes, de pone para ver, ¿no? Sexto, conflicto de intereses. Esto es C5N con 3.1. Y séptimo, el segmento de las 10 de la mañana de TN con Maciel y Lobo, que siempre son sucesos y cierran este podio de 10 programas y 7 posiciones con 3 puntos clavados. Para todos los mencionados, Lanata, aplauso, medalla y beso.